Bueno, pues la primera zarzuela que se presenta en el Teatro Bicentenario será La Leyenda del Beso, este viernes, sábado y domingo. Alonso, platícanos un poco de esto. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Igualmente, qué gusto, Arnoldo. Pues, sí, es nuestra primera zarzuela. Todavía es un teatro que está en muchas primeras veces. Claro, claro. Y, bueno, decidimos hacer una zarzuela porque es un género de la lírica que influyó muchísimo en el desarrollo de la lírica significada en nuestro país porque es un género que sigue teniendo alguna vigencia. Leía hace unos días que se presentó en el Festival de Edimburgo una zarzuela con mucho éxito. Hace poco también vi una más que se presentó en un festival en Alemania. Es decir, un género que de alguna forma, algunos de sus títulos siguen estando muy vigentes. ¿Por qué le llamaban el género chico? Se le llamaba el género chico a una parte de la zarzuela que era en un solo acto. En sus orígenes, la zarzuela eran obras de muy pequeño formato que se presentaban durante una tarde en un teatro. y el público podía elegir cuántas de ellas quería ver y pagaba su boleto. De ahí viene eso de dos tandas por un boleto y tres o las que fueran. Así es que era chico por el formato porque era de muy poca duración. En realidad después viene la gran zarzuela que ya son obras de dos y hasta tres actos y se le conoce entonces como el género chico y el género grande, pero siempre refiriéndose a la zarzuela. A la misma zarzuela. Así es. Esa duda tenía, pero nada que ver con la ópera, que uno fuera el género grande y la zarzuela del chico. No, y muchas veces interpreta de esa forma. Qué bueno que lo dices. La leyenda del beso es una ópera en dos actos, así es que ya pertenece a la... Perdón, una zarzuela en dos actos ya pertenece a este género grande y es una zarzuela que corresponde también ya a la parte de madurez de este género en el cual deja de producirse a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, a diferencia de la ópera, a diferencia inclusive del singspiel y otros géneros líricos. Yo creo que al ser un género tan regionalista como lo era, ocurre lo mismo con la ópera, que era estrictamente vienesa y que era parisina. Se dejan de producir en algún momento porque los temas son rebasados, eran obras que estaban muy dirigidas al costumbrismo local, obras que se dirigían... Como el entorno cultural es lo que no les da cabida. Así es, el entorno cultural ya se ve rebasado por esta... Y luego al franquismo no le gustaban nuevos temas, yo creo que se reproducían las viejas zarzuelas y ahí quedaban las cosas. Así es, o mantenía muy acotados los temas también. En realidad sí hay un control, una impronta de los temas y de la música. Ahora es muy español, ¿verdad? ¿No se trasplantó a otras culturas, a otros idiomas, a América? En el mundo hispanoamericano se producen algunas obras zarzuelísticas en La Habana. María Laó es una zarzuela muy famosa cubana. Se producen algunas también en Colombia, en Argentina. Y en México se crearon dos muy célebres, Chinchunchan y El País de la Metralla. El País de la Metralla, una zarzuela revolucionaria. Mexicana. Sí, 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 de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ambas fueron, las hizo muy famosas en años, pues ya en los 70s y tempranos 80s todavía Cachirulo con su compañía de zarzuela celebraba este tipo de dos tandas por un boleto porque eran obras de corta duración. Bueno, y platícanos de La Leyenda del Beso. La Leyenda del Beso es una obra de amor. Un amor imposible, pero amor finalmente. Un amor que tiene unos puntos muy interesantes respecto de la tensión dramática que da juego a toda esta historia. Por una parte, una confrontación de clases, una confrontación cultural, una confrontación socioeconómica que se da entre los señoritos, los aristócratas a donde ocurre toda esta historia y una tribu de gitanos que llega. Y de estos gitanos que andaban por todo el este de Europa y que hemos tenido mucho cuidado en estar presentando todo esto. Y que tuvo gran influencia en la cultura de muchos países. España es muy importante. Absolutamente, en España especialmente. Así es. La obra está ubicada en los años 1920 por sus autores y nosotros hemos respetado esa época y el lugar también, excepto por el hecho de que no hemos querido. La zarzuela que se hace fuera de España hoy en día, ya no se hace con el acento español. Era una cosa un poquito rara. Antes se imitaba eso. Sí, 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 se imitaba, se ceceaba y todo. Pero me decía hace poco un buen amigo que es director de los teatros del Canal en Madrid y que producen, es de los teatros que más zarzuela producen en España. Me decía, mira, por ejemplo, con la leyenda del beso, nosotros mismos no sabríamos cómo hacer el acento de estos gitanos. Así es que más vale no andarse con esas exquisiteces y hacerlo de la manera más tropicalizada posible. Nosotros eso es lo que hemos hecho. Este título no es tan localista como otros, como la verbena de la paloma, que es una de las zarzuelas que más se representa en México, como la doña Francisquita, como la revoltosa, por nombrar algunas. Esta tiene un carácter un poquito más fuera de un contexto estrictamente español. Y nosotros estamos haciendo una versión crítica que no se ha hecho antes en México y que yo creo que pocos teatros en el mundo la han hecho. Una versión recientemente revisada por la Universidad Complutense de Madrid y que nosotros hemos traído a España en convenio con estas asociaciones, con la asociación de autores y compositores también, para presentar una versión mucho más actualizada, revisada, y que nosotros hemos hecho una revisión dejando prácticamente una obra muy completa. Hemos obviado algunas repeticiones, como se suele hacer con las óperas y con todo este tipo de géneros, se hacen algunos cortes, pero prácticamente la presentamos de manera integral. Y te decía, con una investigación muy vasta respecto de toda esta condición, veremos, por ejemplo, a los señoritos y todos sus amigos vestidos con reminiscencias del charleston, que bueno, no reminiscencias, con una presencia clara que nos remite al charleston, porque es lo que estaba en boga, los zapatos bicolor con estos trajes un poco sport, sobre todo que se desarrolla en la campiña esta obra también, contra un vestuario de los gitanos también basado en una investigación muy interesante hecha por Sara Salomón, la vestuarista, por Luis Martín Solís, que es el director de escena, y por Erika Torres, quien es la coreógrafa, pero además de coreógrafa, una artista que vivió mucho tiempo en una tribu gitana real del este de Europa, que conoce mucho de sus tradiciones y que nos van a llevar a ver detalles como el vestuario que veremos en los gitanos no es este cliché que normalmente vemos que los ponen a todos con un paliacata en la cabeza, con una faja roja y camisa blanca y pantalón negro, no, hay una investigación... Como Morelos, no más o menos. Como Morelos. Los gitanos, a decir de Sara Salomón, van cargando su historia en sus ropajes, se van colgando las cosas que van encontrándose en su peregrinar y esto es algo que se ha respetado mucho, el tipo de paleta que usan en sus ropajes, cómo van poniendo ropa sobre ropas también, creando una estética muy suya y que resalta mucho sus tradiciones, su cultura y la sensualidad de las mujeres gitanas, por supuesto que aquí, además en algún momento, llamado Zambra, que es una fiesta gitana, podremos ver también algo característico de la zarzuela, que siempre, además de la música cantada e instrumental, hay diálogos y hay danza. Y hay baile. Así es. ¿Quién dirige la orquesta de esta ocasión? Bueno, ya dijiste que Luis Martín Solís está dirigiendo la escena. Que además le gusta mucho a Luis Martín Derpen ser innovador con temas tradicionales. Así es. Así es. Ha hecho una revisión muy interesante. Tenemos en la dirección musical a Cristian Gomer y en el elenco lo encabeza, bueno, tenemos como invitado a una agrupación mexicana que está especializada en este género, en el género zarzuela, en el género opereta, en ópera de cámara. Han estrenado muchas óperas mexicanas, que es el Solistas Ensamble de Bellas Artes. Y ellos, con algunos otros invitados, son quienes integran el elenco y el cuerpo coral igualmente. En el papel protagónico está Violeta Dávalos. Ella es una cantante que, si no me equivoco... ¿Conocida por el público de Luis Centenario? Sí, además, pero es, entiendo, la única cantante que ha sido finalista en el concurso de zarzuela más importante del mundo, en Madrid. Y, bueno, pues, ha hecho en su carrera muchas... Violeta, ¿no? Una faceta diferente, como lo hemos visto. Así es, así es. Será muy interesante verla porque se requiere de todo... Es toda una especialidad la zarzuela en términos de los cantantes. Amed Lievanos, barítono mexicano, hace también un papel costelar, el de Mario. Y Ángel Ruz hace el papel de Iván. Con ellos, actores, bailarines, el Solistas Ensamble, la Orquesta del Teatro del Bicentenario, más de 80 artistas en el escenario y muchos más también atrás del escenario, muchos haciendo maquillaje, haciendo vestuario, haciendo utilería. En fin, una producción muy rica, muy interesante, que yo creo que va a ser muy bella y va a darnos una idea para todos quienes no se han atrevido a ver la zarzuela. Las diferencias que tú le destacarías con una ópera, ¿cuáles serían? Yo pienso que una de ellas muy clara es esta de carácter formal que mencionaba ya ahora, que es música cantada, música instrumental, los parlamentos que frecuentemente son los que hacen correr la historia y la alternancia casi siempre presente de pasajes cómicos con el drama. Si no es que es estrictamente cómica la zarzuela, empezó siendo un género de entretenimiento estrictamente, de divertimento. Y el baile, el baile tiene más importancia. Y esa es la otra que iba a decir. El baile normalmente, sea del origen que sea la zarzuela, normalmente vemos seguidillas, pasacalles, jotas, en este caso danzas cíngaras, zambra, y al final de esto, pues con toda la tradición que tiene este tipo de festividades, es el famoso fin de fiesta de los gitanos, que es un momento casi catártico, de gran locura, de gran ebullición entre ellos. Nos trajiste boletos para la función. Es viernes, sábado y domingo en estas ocasiones. Así es, tres funciones seguidas en fin de semana. Viernes 30 de septiembre, sábado 1 de octubre y domingo 2 de octubre. Y tenemos dos pases dobles que en nuestras redes sociales le diremos cómo hacerse de uno de ellos para la función del domingo 2 de octubre, no se olvida, a las 6 de la tarde. Bueno, para que se pongan en contacto. Bueno, ya lo diremos en un momento más. Marta Silva estará pendiente de esto. Dos pases dobles para la zarzuela. Muy bien, pues mucho éxito en este estreno. Ya veremos cómo responde el público. ¿Hay boletos todavía en Ticketmaster? Todavía tenemos boletos y los esperamos, amigos. Es una forma muy refrescante, muy renovada también. Y para los tradicionalistas seguramente también verán eso que esperan ver en una zarzuela. Hemos procurado llegar a todo el público como lo hacemos también en nuestras proyecciones operísticas. Si usted de este género, pues podrá sentirse satisfecho de lo que va a haber. Y quienes lo conozcan por primera vez, pues arriesguen, se atrévan, se van a pasar una buena tarde en música. Música que es más bien ligera, pero la zarzuela no es tan dramática, es por esto mismo de la parte cómica. Pero esta es una zarzuela tremendamente virtuosística. Vas a ver cosas que suenan casi a Wagner, una orquestación tremenda, con reminiscencias rusas. Soitullo y Bert, dos compositores madrileños, que trabajaban mucho, eran así como el dúo dinámico de la composición zarzuelística en su tiempo. Y realmente infunden a esta parte un carácter muy dramático, sí alternado con estas partes cómicas, pero ¿te acuerdas de esta famosa canción que hizo Mosedad? Es un arreglo en los años 1970, 80, me parece. Se llamaba Amor de Hombre. Sí. Bueno, el tema es el intermezzo de esta obra. Ellos lo toman y creo que hasta hubo demandas por haberlo tomado. Pero el hecho es que ese es el intermezzo y ese es el tipo de música muy española, con algunas cosas gitanas, algo que se percibe del Oriente Medio, del Norte de África y de Europa del Este. Muy bien. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias. Absolutamente todo el centenario. A partir del viernes, todo el fin de semana. Vamos a continuar. Una pausa.